Desde Somberete, Zacatecas, llega el Capri, una lluvia de música y alegría, el sábado 2 de Julio, con las lluvias del Norte, lluvias del Norte, el sentimiento de dolor Foxy y Bad Light presentan a 5 hermanas, 5 bellezas, ejecutando sus instrumentos musicales para ponerte a bailar todita la noche Muévanse todos, muévanse todos, al bailar, despréciame si quieres, alma mía Las lluvias del Norte, puro Zacatecas mi compa, parece mentira que a tu lado yo siga, tras los años de cara Sábado 2 de Julio, las damas entran gratis antes de las 9, en el salón para todas las edades, el Capri, de calle 21 y Bambiuren Boletos ya a la venta en Clothing Warehouse, en Perrona Megastores, en los locales de Restaurantes Julio Bertos, en Botas Juárez, Botas El Podrillo y los Mexican Friends Restaurants